El cabello más sutil que tienes en tu trenzada He de hacer una cadena para traerte a mi lado Una alcarraza en tu casa chiquilla quisiera ser Para besarte en la boca cuando fueras a beber Una alcarraza en tu casa chiquilla quisiera ser Para besarte en la boca cuando fueras a beber Ah 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 Ah